¡Ahí le va el cascabel para las viejas cascabeleras del caballo de hierro! Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada, para que juegue con él allá por la madrugada ¡Ay cómo resumba y suena! ¡Ay cómo resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena! Anoche por la ventana, platicando con Leonor, platicando con Leonor, anoche por la ventana Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel por menor Y que no me dilatara, me lo pedía por favor ¡Ay cómo resumba y suena! ¡Ay cómo resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena! ¡Ay cómo resumba y suena, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.